Por verte feliz Pido que nunca me falles Porque el sueño de ser tuyo vas a destruir Yo no quiero que me quieras solo por quererme Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Que viajemos al futuro si es que así lo quieres Y tú misma te des cuenta que aún estoy ahí No quiero estar en tu mente solo algunas veces Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Por verte feliz yo lo daría todo Pero me...